¡Holi! Inserte aquí apodo para los fans Antes de continuar con el vídeo quería pedir disculpas porque vais a notar que hablo con un acento extraño y es que cuando estoy con amigos estoy en mi zona de confianza y de confort pues me sale sin querer el acento murciano que tengo que no me gusta para nada por eso si algunas palabras no las entendéis pido mil disculpas y trataré de mejorar eso Hoy estoy aquí en un lugar diferente porque tengo un acompañante que a lo mejor la veis por ahí en el espejo He comprado bastante comida supuestamente italiana en un mercado llamado Lidl me hace ilusión hacer un vídeo probando la comida para ver mi reacción y si hay alguien italiano que ojalá me estuviera viendo pues que me diga si esta mierda es italiana o no porque ahí pondrá todo en italiano pero a lo mejor es falso, quién sabe Hay comida que hay que cocinar obviamente nos moveremos y cocinaremos y hay otra que no entonces vamos a empezar por esa comida voy a ir enseñando poco a poco lo que hay procederemos a probarlo bueno pues esto de aquí campuccini es una especie de galletas con chocolate supuestamente esto de aquí tiramisú que las puedo probar de tiramisú es italiano mono, italiano que es café como él es café y no me gusta el café yo creo que esto se va a quedar aquí otras galletas de chocolate porque los que me conocen se harán que el chocolate es la vida chocolate da vida sobre todo a mí un risotto de zanahoria, tomate y avellana a saber cómo va a estar y cómo lo vamos a cocinar espero que se saca todo bien esto de aquí sé que es más normal y habrán de marcas españolas que hagan lo mismo pero no sé me hacía ilusión había muchísimas formas diferentes y esta es la que más me atrajo en sí pone aquí pasta amarilla de sémola de trigo la pasta verde de... vale, estoy leyendo más bueno no, he leído bien pasta verde de espinacas deshidratadas y pasta roja de tomate deshidratado esto es una salsa había un montón de salsas diferentes y me llamó la atención esta porque pienso que esta sí me va a gustar sí o sí lleva tomate y queso pecorino romano o sea 100% italia vale, aquí tiene que poner una verificación que diga 100% ah, pues mira, sí pone por aquí un símbolo de que sí 100% italia bueno, no lo llevan todos pero bueno este más porque pone y que es queso romano no es queso español y esto no sé cómo se lee nochi, supongo que tampoco sé lo que es y es súper extraño cuando lo vi y dije hostia, ¿qué coño es esto? y pensaba que se comía así pero hay que cocinarlo que veremos a ver qué coño pasa es de tomate en el supermercado pues obviamente había una sección cada semana o cada mes no sé cómo va eso ponen como una sección donde hay comida internacional pero en ese momento vi que era italiano y me conquista todo lo italiano pues dije voy a comprar una parte porque había muchísimas voy a comprar una parte y si lo pruebo y me gusta y la gente dice que sí que es Italia pues compro más y así pues mira tengo más excusas para hacer vídeos bueno tengo hambre así que vamos a proceder a comer ¿quieres elegir qué vamos a empezar? a ver las que vamos al final exacto esto de aquí no o sea que solamente podemos probar aquí lo dulce y tres cosas como sea una galleta normal como cualquiera en Mercadona me cago me sentí bien y me da bueno esto viene así el paquetito pequeño oh me ha recordado a los mochis Dios ya me he emocionado oh madre mía uff uff cha cha que bien huele huelelo yo es que soy una loca de los mochis no sé si se va a ver bien voy a mover la cámara pero como ya sabéis no tengo pantalla huele de putísima madre bueno hua es que huele de puta madre vamos a lo que hostia puta que huele está no estoy desagrando o sea la galleta esta es que ni siquiera me recuerdo una galleta de aquí en plan lo amarillo la pasta esa que le rodea no es galleta normal no no voy a comprar más eso es segurísimo queridme vamos de aquí no he probado ninguna galleta que tenga ese la textura o sabor el chocolate sí que me recuerda a algún chocolate que haya probado pero la textura la galleta no procedemos a este el chocolate también huele también bien se parece más galleta normal no lo voy a poder enseñar por la cámara pero bueno marcos que si se viera lo que pasa es que están todas rotas o sea sí están todas rotas es como una galleta rota sí vamos las maujas también salen rotas es como los nutrientes de mi abuela me recuerdo un tipo de esta es bastante ilusiente está también bastante buena tiene pinta de Navidad me recuerdo me recuerdo al carbón en verdad me recuerdo al carbón cuando muerde lo duro que está bueno se me ha acabado la batería de la cámara y bueno no es batería las pilas de la cámara como esta en especial la cámara pues así que voy a grabar con mi precioso nuevo móvil xperia se va a ver un poco mierda pero bueno me estamos por la tarta esta de Jiramisu que me acaban de decir que lleva alcohol o sea lo pone aquí y yo he flipado lo pone ahí que contiene alcohol porque están diciendo es que cuando tragas yo no he probado aún cuando tragas como que te quema pues me está asustando mucho y yo tengo un trozo de mierda vale pues vamos a probarla tiene dos puntos negativos que lleva alcohol y que lleva café o sea que va a ser la hostia va a sufrir ay que peste es café tío puro y dice que no se haga café cabrón si si ahí me estoy asustando mucho por el ardor cada vez cuando me va a llegar de momento no noto nada vale si noto es que está muy mala no voy a acabar voy a ser buena el bizcocho está bueno lo que no me gusta es pero porque soy yo el sabor a café y además que ha salido buenísima o sea todo el chocolate ahí creo que es lo único que voy a comer yo chocolate pues a mi no me gusta le doy un 3 voy a probar esto con una cuchara en plan para saber como sabe al 100% porque lo voy a mezclar con la pasta pero me gustaría saber como coño sabe a la sola uh hostia que pez te está echando huele demasiado a tomate hostia bueno en verdad hostia huele como a macarrones o algo así huele bien si si huele bien no me recuerdan a macarrones si a la salsa de de la boluñesa si 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 algo así vamos a ver la locura del siglo ay me da miedo lleva aquí como trozos de que no está triturada en plan al 100% sino que está espesa o sea no es líquido creo que una cuchara va a ser mucha locura tomarme una cuchara voy a tomarme un mínimo no está mala o sea a lo mejor con la pasta también si caliente hostia pica eh me ha picado un poco la garganta pica pica lleva chile ves como no lo das cosas me compro una salsa picante y no sabía que picaba en verdad está muy roja ya ves si si procedemos a cocinar estas dos preciosuras y después intentaremos el risotto yo grito cosas soy una mierda de verdad esto es todo o sea entendida a ver esto aquí no aquí chacho nene te he puesto bien vale vamos a ver ya está la agua lista voy a hacer este en el pequeño este aquí en el pequeño y este de allí este de aquí la pasta vale como coño se cocina esto vamos a ver vamos a ver vamos a ver acabo de leer una cosa que voy a denunciar los de aquí aquí pone perfectamente italiano vale pues sabe que pone aquí detrás producido en Alemania vamos a ver Alemania Italia hay una vida esto que me pasa o sea a ver si tiene alcohol también porque vamos verse los nocchi en agua hirviendo con un poco de sal un poco de sal aproximadamente un litro de agua por cada 250 me la suda concedo al fuego lento durante unos 2-3 minutos removiendo de vez en cuando cuando suban los nocchi verterlos en un colador escurrir y si deseas servir con salsa para eso tengo una salsa a ver los italianos toman todos con salsa si la música es hermosa aquí es la música y me quiero comer uno crudo a ver que coño es en serio uno entero a lo mejor no a lo mejor quiero la mitad uff esto crudo huele a harina uff uff que coño esto no sabe arena pues vamos a ver cuando suban para arriba los nocchi están hechos y como ahora mismo lo están subiendo ya sabéis lo están hecho están crudos y saben arena es muy bien si para 4 personas incluso sobra si loco nos gusta si loco la pasta seguramente la pasta esto si que no lo he probado pero no sería demasiado que me fue ya 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 se ha caído ahí uno como lo recato mira mi instruzo bueno me recogí de ahí pues nada ahora mismo vamos a esperar cuando los nocchi estos suban para arriba lo grabaré cuando hierva lo grabaré a ver que tal como actúa y esto es pasta normal y corriente si no has cocinado pasta en tu vida pues bueno pon aquí 12-15 minutos pero lo va a cocinar eso es su puta madre eso en 3 minutos se cocina como veis eso está uy esto está hirviendo y esto los nocchi se han puesto arriba o sea estaban abajo pues ahora arriba no ha hervido la verdad es que no está hirviendo ni nada y está en la misma temperatura a lo mejor porque eso es magia es magia pero bueno vamos a proceder a escurrirlos ¿quieres escurrirlos tú? vale espero que estén hechos madre mía hostia vaya a ver el intruso el intruso ahí marginado de la vida tiene un aspecto de golosina flipante tiene muy mala pinta voy a probarlo sin salsa primero ese para ti el platito venga probad probad vosotros primero si tenéis que morir vosotros morí antes ¿qué pasa? no sabía que no está hecho no sabía nada bueno que no está hecho sí se supone que está hecho oye está más blandito que antes eso sí sí está hecho pero le salgo o sea algo al tomate y desinata tomate entonces pero desinata como un tomate de 50 años mira olerlo hostia que raro mira olerlo el esto no mejor no está mejor que antes sí me imagino que está mejor que antes o sea es muy raro nunca he probado algo así o sea es gelatinoso sabe a tomate sí sabe a tomate un poquito y como le he echado sal pues está mejor que mil veces mejor que crudo eso seguro vamos a echarle salsa seguramente estará mejor no se coge la salsa esta es que es súper extraño está mejor sabe a salsa le cuento un poco más raro hostia sí es mucho mejor pues sí está bueno o sea es un poco raro al principio por el tema de la textura que es muy gelatinoso y piensa que es una cosa salada pero sí o sea está bueno y me recuerda a algo pero no me acuerdo el que ahora mismo bueno bueno mientras vamos a hacer esto y comemos la pasta esto es un vaso es que va a ser un vaso te voy pues hemos echado al final todo el sobre porque era un poco más de un vaso deja de temblar por favor esta mierda vale ¿por qué te has apagado? y he echado un vaso y medio de agua procedemos con el platito de pasta primero probarlo probarlo sin salsa y después con salsita que va a estar más bueno con salsa obviamente esto tampoco se pincha ¿o qué? saba pasta también esto saba pasta y ya está esto se supone que es zanahoria saba pasta si te gustara si pero si luego pretendo comer un pebado me va a quitar tu hambre ¿qué va? sí está buena mejor con con la salsa sí es que la salsa en sí está buena entonces le da un toque ese a todo a todos los osos en la receta ponía que había que añadirle un chorrillo de aceite aceite español no tenemos italiano pero bueno a mí soy una puta descuidada y se me ha pegado un poco ahí abajo pero la cosa es que tiene que absorber el líquido no todo pero sí que no se tiene que quedar caldoso pero sí húmedo como habéis dicho vosotros eso es na lo absorbe y está pago había que añadirle queso parmesano era sí pero como no tenemos pues sin queso y tenemos salsa a cambio la verdad es que tiene una pinta buenísima esto es paella italiana estaba pensando eso voy a probarlo ya aunque esté caliente está caliente está malo qué rápido risotto no como tanto está duro todavía el arroz que es idiota pero está bueno no pero absorbió todo el agua en teoría era así pero es que ponía 15 minutos no han pasado ni 10 no ponía 12 12 minutos bueno cocinado mal pero está bueno la finalidad está buena no pero está bueno no está duro pues lo voy a echar otra vez pero es que se ha consumido el agua esto pues hay que echar el agua hoy he vuelto a hacer el risotto y esta vez bueno se ve un poco puerco vale porque soy una exagerada echándolo todo pero la textura más o menos es con más líquido le he echado un vaso de agua más y vamos a ver qué tal se me ha metido dentro se me ha metido dentro de la otra cosa cago en dios se nota la avellana como ha dicho tamara que está duro y la va englando bueno vamos voy a estar comiendo así que voy a dejar de grabar porque esto hay que disfrutarlo chau chau